¿Quieres que te hable un poco de Emile? Dale, hablemos de Emile Porque ha dejado de ser este... qué sé yo, un jugador pintoresco cualquier tipo al que las grandes empresas del país le ponen un montón de guita, dejó de ser un jugador menor si, él empieza apoyado por Billy Manzano después hay una gran petrolera que le empieza a poner guita ahora le ponen todas las petroleras ahora le ponen toda la empresa de energía ahora le ponen todos los bancos si vos agarrás el listado de la gente que le da guita al PRO es el mismo que el que le da guita a Emile y cualquier tipo que tenga mucha guita acá viste este... para... después Emile la usa para darle a los colegas y qué sé yo, ¿no? para hacer publicidad, para viajar para renunciar a la dieta, no importa claro, para renunciar a la dieta y después hay un dato que me parece que es bastante obvio yo sabía que era obvio pero quise informarme y es que Emile, viste a Emile le arma a la hermana ¿no? eso ahora, la hermana no no arma el candidato y toda la estructura en una provincia no puede entonces, ¿quién le está armando a Emile? y los gobernadores peronistas y es obvio que le ponen guita le arman, qué sé yo para que Emile entonces le quite votos a Juntos por el Cambio y ese gobernador peronista entonces pueda reelegir ¿sí? ahora, yo entiendo que yo no no lo juzgo también lo hacen intendentes hay intendentes que le están armando a Emile para que compita en su distrito ahora, entre todos cada uno defendiendo su estamos armando un monstruo porque resulta que el tipo tiene guita tiene armado tiene de todo ¿no? claro la verdad es que ¿viste lo que le pasa a Larreta? Larreta dice no es más joda este me puede ganar entonces Larreta empieza a hablar con Morales sí entonces ahora vos tenés un lugar en donde se puede juntar no sé Emilei, Bullrich y Macri y del otro lado Larreta con Morales ¿y quién ayuda? el amigo común ¿quién es el amigo peronista común de Larreta y Morales? Schiaretti no Sergio Tomás Sergio Tomás Massa si hablamos de amistades personales amistades personales muy profundas ¿es peronista Massa? ¿eh? ¿no tiene un partido propio? bueno, más o menos peronistas somos todos peronistas somos todos claro claro pero lo que quiero decir no estoy haciendo juicio moral sobre nadie tampoco los gobernadores que te hablo son gente alguna que le tengo realmente aprecio, respeto y hasta cariño a mí me tratan muy bien los gobernadores pero o sea me respetan por todo el periodo de la resistencia yo lo que digo que entre todos vamos armando ese Frankenstein por distintas partes ¿no es cierto? este te digo Vila y Manzano directamente le están armando un equipo o sea no quiero decir dar demasiado nombre pero yo te diría que ya tiene candidato y candidata para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad y que se los pone en Vila y Manzano imagínate un Frankenstein que además los arma esa gente que son los jefes del lofer ¿no? los jefes de animales sueltos de intratable y todo eso son los dueños de la luz y el agua claro y claro y la luz se la dimos nosotros si y el agua también ah bueno no vamos a quedar pegados con luz y agua no lo que comentaba sobre los gobernadores tiene que ver con esto que hablábamos ayer de la falta de conducción digamos si hubiera una estrategia nacional del peronismo podrían darse cuenta che miren acá conviene levantarlo a mi ley en tal provincia pero en tal otra no veamos como hacer para que esto no crezca demasiado no se nos salga de las manos cuando no hay una estrategia nacional cuando no hay una conducción unificada cada gobernador lógicamente y no hay nada para reprocharles porque justamente no hay una conducción que diga lo contrario hace lo mejor para sí y si la sumatoria de lo mejor para sí de cada uno de ellos en realidad termina dando un mal menor porque no hubo una coordinación previa es porque esa falta justamente de una instancia superadora una instancia de conducción ¿qué pasó ayer? ayer se supo que las elecciones en Tucumán van a ser en junio uno puede decir no está adelantando porque la última elección también fue en junio pero no suena así en los medios no salió así en los medios salió Tucumán adelantó las elecciones y y Tucumán es el jefe de gabinete ¿no? Tucumán es más que el jefe de gabinete Tucumán es el jefe del norte Tucumán es el jefe del norte y Tucumán si nos fijamos que en las últimas elecciones al peronismo le ha costado mucho ganar la provincia de Buenos Aires la provincia de Córdoba la provincia de Santa Fe la provincia de Mendoza y la ciudad de Buenos Aires Tucumán entonces es el distrito más populoso en el cual el peronismo sigue ganando más que lo que pierde es la provincia más poblada porque es muy chiquita pero tiene mucha población hay más tucumanos que salteños hay más tucumanos que es la provincia más grande en términos poblacionales en la cual el peronismo sigue sosteniendo una hegemonía no es un dato menor claro yo entiendo ¿no? o sea los tipos ya venían de la última elección que se yo ahora es un dato y de hecho nadie lo puso así nadie dijo no es igual que en junio todo el mundo puso Tucumán adelantó las elecciones y es un dato porque si esa provincia con todo el peso como dice Nico y además es el jefe de gabinete adelanta uno puede llegar a pensar que todos los distritos van a tener elecciones antes todos ya no es una posibilidad lo de la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires ahora puede suceder puede suceder ¿sí? ya no es un rumor digo es algo que está sobre la mesa como una posibilidad que adelante de la elección este bueno por eso te digo es muy difícil un año y medio en estas condiciones donde uno no sabe este es muy difícil sí ahí con el tema del adelantamiento los gobernadores se encuentran en realidad también en una disyuntiva donde tienen que calibrar muy fino porque obviamente que desdoblar implica de alguna manera poner un colchón para que si el gobierno nacional tiene una mala performance eso no pega el territorio pero también es cierto que hoy todos los que están dentro del peronismo gobernadores presidentes intendentes necesitan que pase tiempo para recuperarse porque si la elección fuera hoy mañana o el mes que viene el resultado no sería bueno necesitan tiempo para que esa recuperación llegue a los bolsillos de la gente si es que efectivamente en algún momento sucede también está el alcance de que no pase pero si pasa no es lo mismo quizás que se vaya a votar en marzo del año que viene que en septiembre quizás entre marzo y septiembre que pasa un semestre la gente está mejor y eso la predispone a votar más por el oficialismo por eso muchos están viendo si les conviene o no adelantar porque están digamos entre las dos entre los dos peligros la inflación les va corriendo la fecha porque cuando afloje la inflación recién vos podés empezar a pensar que se pueden recuperar ingresos a eso hoy adelantar la elección también puede significar para un gobernador ir a votar con una peor situación social y económica que si votara más llegando a finales del 2023 ahí está la finita digamos que están todos los gobernadores mirando encuestas mirando a toda la economía a ver donde se cruzan las dos intersecciones y lo otro a mi me parece ojalá 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 podamos bajar la inflación no va a bajar sola no va a bajar sola este ojalá podamos bajar la inflación pero si si no baja y entonces dentro de unos meses el frente de todos tiene realmente una intención de voto muy muy baja este y bueno ahí es muy factible que ellos este se dividan al contrario de lo que uno puede pensar porque ahí sí lo que es el foco derecha 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 que Macri Bullrich Miley se puede separar y puede terminar los radicales con la reta puede ser otro país y sinceramente no lo digo por Massa Massa hoy está muy bien en todo el eje y provincia de Buenos Aires con Cristina con Máxima qué sé yo pero no me extrañaría que haya peronistas que jugaran en ese bloque no este no me extrañaría ayer Massa le dio un apoyo fuerte a Axel en la provincia de Buenos Aires a Edith un gesto fue el cumpleaños de Massa ayer es decir Massa está bien ahí adentro este y estará viendo dónde se posiciona él pero hay que hay peronistas que pueden jugar en otro lugar bueno es Chiaretti claramente no Chiaretti claramente hay que ver Santa Fe este todo lo que es las provincias en donde ellos están muy bien donde a la derecha está muy bien no y después hay que ver porque hay empresarios vos fíjate que los que yo te digo que le están dando guita no son cualquiera no no yo te estoy hablando de energía y de bancos que son los que le daban la guita a Macri porque esa es la alianza de ellos ¿no? lo que es este comoditas este producción primaria y finanzas que es el curro de ellos lo que está bueno lo de la casta ¿no? porque él dice que la casta y resulta que está rosqueando con intendentes y gobernadores peronistas para armar y la gente lo vota porque se supone que está lejos de la política es un discurso hueco perfectista ¿no? efectivo también es que en realidad ahí hay un problema que está relacionado directamente con con lo que está pasando acá en la Argentina con el peronismo pero con un problema que tienen las izquierdas o los progresismos o los gobiernos populares en todo el mundo que es hay una realidad que la gente percibe independientemente de la mediación que tengan los medios de comunicación y demás que es que hoy se vive peor que hace 10 años que hace 20 que hace 30 y que a su vez hay una elite que cada vez es más concentrada y más poderosa esa realidad es inocultable como no pueden ocultarlo ¿cuál es la estrategia de esa elite? bueno hacerle creer a la gente que la elite es otro acá por ejemplo durante muchos años el tema fue la plata de la familia Kirchner de la familia Kirchner ni siquiera de los funcionarios y todo eso te trataban de convencer de que la casta de que la elite eran los Kirchner y no los Macri y los Bulgaroni y los Roca etcétera etcétera pasa lo mismo digo en la metodología de Trump Trump hablaba del pantano de Washington de la casta de los políticos y después cuando asumió armó con con eso con algunos de esos porque obviamente uno no llega en un paracaídas y se pone a gobernar con tres amigos entonces ahí hay una una discusión sobre dónde está la casta sobre quién es la casta no si existe o no existe porque existe hoy en día ya está clarísimo bueno quiénes también debería estar clarísimo y ahí el problema de nuevo vuelve a cómo se comunica cómo se narra cómo identificas una cosa mi ley fue extraordinariamente efectivo en producir comunicación política narración política bueno nosotros estábamos teniendo serios problemas con eso a lo que voy es eso por qué pega el discurso de la casta porque la gente percibe que esa casta está la gente percibe que está peor y que ese estar peor es en función de que otros están mejor el punto es mostrarle a la gente quiénes son los que realmente están mejor el trabajo que hizo Zepa y hablamos hace un rato con Hernán Lechner salió una nota hoy en el portal en el tape web de Zeta y yo lo voy a retomar el domingo también en mi panorama habla un poco de eso quiénes son la casta en la Argentina estas familias por cuánto distribuyó dividendos la hizo Ari y Jalat la nota tremendo las notas de Ari sobre ese tema como lo viene siguiendo 41 mil millones de pesos repartió Héctor 41 mil millones de pesos una ganancia inesperada gracias gracias a la corte que lo dejó subir los precios de bienes de servicios perdón que además se han convertido ya en imprescindibles y que se los quería declarar servicios públicos porque lo son claramente porque si antes usaba el teléfono de tu casa era servicio público y ahora que usas el celular no es servicio público ¿no? bueno porque hay una corte hay simplemente cuatro personas que decidieron que mi nieto pueda llevarse a su casa ¿no? o sea me preguntaban ¿y qué hacen cuando se llevan 41 mil millones y comprando ¿qué van a hacer? ¿va a cambiar la alfombra del libro? ¿no? ¿qué van a hacer? se te pudren los lomos en freezers ¿qué van a hacer? está chico ¿no? claro y eso no es te imaginas viste que a nadie te dicen comunistas yo puse la primera empresa porque tenía 21 años ¿cómo voy a ser comunista boludo? este pero yo no sé primero que me parece una locura que haya gente que se muera de hambre y haya otro que se lleva 41 mil millones a su casa después que Santi digo no es bueno para la economía porque el hombre no se puede comer como vos decís un millón de bifes por día ¿no? si todos comiéramos medio kilo de carne por día comeríamos 25 millones de kilos de carne pero como tenemos la mitad de la población que no puede comer carne la otra mitad no se puede comer lo que no come esa ¿viste? porque si no seríamos todos gordos ¿no? y viste que encima los ricos son flacos este los ricos de ahora quiero decir que es antieconómico ¿no? no es bueno para la economía ahora eso vos fíjate como se naturaliza ¿no? o sea nosotros estamos diciendo mira ahora hay más gente comiendo en comedores que en la época de Macri ¿sí? listo y ahora hay gente que distribuye utilidades por 41 mil bueno ahí está es mucha plata yo no sé cuántos son los accionistas bueno por eso lo digo la cifra es una locura pero serán 12 los accionistas de Clarín o menos quizás tenemos que tener a ver y jala acá sí pero digo es una cantidad claro bueno compran doles después la sacan porque ¿qué van a hacer? ¿dónde no van a poner los doles? y sí claro bueno sería bueno que lo reinvierdan qué sé yo ¿no? ellos te van a decir que reinvierten no no eso lo distribuye eso no es lo que ganaron eso era qué sé yo sí invierten en su casa compran propiedad compran aviones yate submarino qué sé yo algo tiene que comprar eso es eso es el capitalismo de pillaje eso es lo que estabas hablando recién con Hernán este sobre roca y las mamuscas de las sociedades anónimas ese es el capitalismo de Argentina sí hay tres características y a los que lo discutimos nos dicen comunistas y qué sé yo y hay tres características particulares que tienen cuando uno mira estas fortunas estas 16 fortunas que analizó el estudio de CEPA y que son representativas no son todas pero son representativas de las más grandes la primera es que todas o prácticamente todas están vinculadas de alguna manera al Estado ¿sí? hicieron su riqueza a partir de la explotación de servicios de tarifa regulada a partir de la explotación de recursos naturales a partir de la desregulación en algunos casos o sea para un lado para el otro pero los ayudó del Estado es decir no hay meritocracia lo que hay es aprovechamiento de los recursos del Estado para hacer riqueza lo cual si se hace dentro de los márgenes de la ley no está para nada mal el Estado está para eso para hacer que todos los argentinos sean más ricos ese es el objetivo el tema que acá bueno fue a unos pocos hay proveedores y clientes de Techín que han tenido accidentes sospechosos también ni hablar segunda característica que lo destacaba Hernán cuando lo hablamos recién hace un rato son capitales que están tan internacionalizados que no solamente se blindaron ante las crisis de Argentina es decir están independizados de cómo le vaya la economía argentina le puede ir bien o mal a la Argentina y a Techint le va a ir bien a Bulguerón y le va a ir bien y demás es la negación todo lo contrario de tener una burguesía exactamente pero además se da un paso más todavía que es como todas estas empresas externalizan sus ganancias cuando hay una crisis en la Argentina es decir cuando hay una devaluación ganan más o sea no solamente no pierden sino que salen ganando y muchas veces en la especulación de estas mismas empresas está el origen de esa crisis que ellos fuerzan para maximizar sus ganancias y capitalizarse y el tercer problema que tiene esto es que cuando uno mira ninguna de esas ganancias más allá de algún departamento de investigación y desarrollo perdido en algún raviolito que debe tener Techint o que debe tener cosas son todas empresas que no aportan hacia el futuro de la Argentina no son empresas que hagan investigación de punta no son empresas que hagan formación de profesionales en las herramientas del futuro son todas empresas muy conservadoras en su hay algunas excepciones si Energía Verde tiene digamos una es que Mañeto podría ser respetado como contrincante de Cristina si estuviera generando riqueza llevando a Argentina a tecnología de punta a la frontera del conocimiento generando buen empleo pagando buenos salarios pero no lo es podría ser presidente si hiciera todas esas cosas claro claro ahora vos viste que en los medios se la pasan haciendo la cuenta de cuánto gastamos nosotros en los asesores de los diputados o en la jubilación de Cristina o en planes sociales todo eso es 0,2 0,3 del PBI ahora si vos lograras que Roca que Pagani que las grandes empresas pagaran los impuestos como corresponde si vos lograras que en vez de tener un 40% de economía en negro tuviéramos un 5 como tienen los países desarrollados si vos lograras que no hubiera contrabando con los granos si lograras que el petróleo cuando se exporta se midiera y no hubiera declaración jurada y entonces pagara todos los impuestos entonces nosotros hoy no estaríamos pensando cómo bajar el F si no estaríamos negociando con el FMI no tendríamos ningún problema tendríamos equilibrio fiscal o superávit fiscal porque estamos hablando de varios puntos del PBI que no ingresan al Estado por todas esas maniobras entonces nos va mal porque somos un capitalismo de pillaje y dialogándolo no lo hemos podido arreglar entonces la única forma es derrotarlos y por ahora van ganando ellos venimos de un gobierno que eran ellos directamente y ahora tenemos un gobierno que dialoga con ellos y la verdad que nos están tratando mal